Esta es la verdad detrás de la teoría conspirativa entre Johnny Depp y la taquígrafa de su juicio. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Para aquellos que no se han enterado, bueno, hace algunos días, el nombre de Judy Bellinger se volvió tendencia. Pero, ¿quién es esta señora? Bueno, pues nada más y nada menos que la taquígrafa en el juicio entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard en Virginia. Lo sé, lo sé, el juicio ya terminó, sin embargo, sigue dando mucho de que hablar. Y precisamente una de las notas que más ha llamado la atención es la que tiene que ver con Judy. El motivo bastante sencillo. En línea se esparcieron rumores malintencionados que aseguraban que entre Johnny Depp, su equipo legal, y Judy Bellinger, la taquígrafa del juicio, bueno, había existido lo que podríamos llamar tan solo como una teoría conspirativa para hacer que el veredicto final quedara a favor de Johnny. Esto después de que surgieran algunas imágenes precisamente de Johnny Depp saludando a la taquígrafa y haciéndola reír durante los alegatos finales. Esto no tendría nada de extraordinario si tomamos en cuenta la buena actitud y la humildad con la que Johnny se manejó durante todo el juicio, llegando a la corte directamente a saludar a todos sus fans y darle los buenos días tanto al sheriff como a los policías que estaban presentes. Así que el hecho de que tuviera un gesto amable o ligeramente cariñoso con Judy haciéndola reír no sería nada pero nada extraordinario. Sin embargo, el verdadero escándalo llegó tan solo horas después cuando en las redes sociales se difundió rápidamente un video de escasos segundos sin audio que nos presentara un contexto donde se alcanzaba a ver precisamente a Judy dándole un abrazo a Johnny Depp en lo que muchos llamaron una fiesta con el actor, en donde curiosamente también estaba presente el equipo legal de Johnny. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, en una reciente entrevista, Judy decidió hablar y contar su versión de los hechos. Ella se sentó para el famoso portal Love and Crime y aquí explicó por qué apareció en el video con Johnny abrazándose y sobre todo aseguró que no existió lo que muchos llaman mano negra en el juicio de Johnny. En pocas palabras, que no existió una conspiración alrededor del juicio para que finalmente el actor de Piratas del Caribe lograra obtener el gane. Al respecto, ella contó al portal lo siguiente. Aseguró que ella se encontró con Johnny cuando fue a recoger parte de su equipo, pues el equipo legal de Johnny Depp había recogido sus cosas en la sala del tribunal después de que ella la encontrara cerrada. Obviamente, cuando vio a Johnny, pues se emocionó mucho porque pues hasta cierto punto, ¿quién no se emocionaría viendo a Johnny Depp? Sin embargo, ella aseguró no solamente que jamás hizo nada a favor de que Johnny ganara el juicio, sino quizás lo más importante es que dentro de sus manos no estaba la posibilidad de apoyarlo de ninguna manera. Con esto, acabando con la teoría conspirativa que unas personas malintencionadas empezaron a difundir en las redes sociales diciendo que realmente existió algo detrás para favorecer a Johnny, bueno, definitivamente esto no es cierto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.